de marihuana y también bueno ya estamos de regreso aquí en ángulos platicando con Enrique Tuzén como cada lunes bienvenido Enrique ¿Cómo estás? Por supuesto cada lunes nos acompañará ahora en este dos mil trece bienvenido Enrique Ricardo Chema Pulido que es nuestro invito uno de nuestros invitados favoritos Ricardo gracias bienvenido Chema y el senador Jesús Casillas que le estaba yo eh diciendo que lamentablemente desde esferas no tenemos la oportunidad de platicar contigo ¿No? O sea ya hace años y años pero cuando gusten aquí estamos Ricardo antes que nada felicitarlos un abrazo a todos en el panel obviamente que nos está eh sintonizando un una felicitación y los sinceros deseos de prosperidad para este dos mil trece un feliz año nuevo para todos. Sí igualmente porque efectivamente hoy es nuestro primer programa en vivo así que también de parte del equipo de ángulos una felicitación a todos ustedes y gracias por estar con nosotros allá del otro lado de la pantalla y bueno Jesús eh parte de lo que queremos platicar contigo es que ha sido un arranque de legislatura muy intenso el de ustedes decíamos tradicionalmente los diputados y los senadores tienen la fama pues de que son huevonzones ¿No? De que no más llegan a cobrar y tal 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 pero ustedes la verdad es que esa fama la echaron al piso al menos en el arranque porque si han tenido mucho trabajo. Sí efectivamente fue un periodo eh ordinario de sesiones muy intenso prácticamente a la llegada a la toma de protesta de no habíamos tomado protesta cuando ya se habían presentado las dos iniciativas preferentes esta modalidad que hay ya en la constitución en la que el presidente de la república envía dos iniciativas para que sean eh resueltas en términos de 60 días y que fueron dictaminadas fue la ley de contabilidad gubernamental reformas a ley de contabilidad gubernamental que tiene que ver con la transparencia con ordenar las finanzas tanto del municipio más pequeño hasta las finanzas de la propia federación la ley laboral las reformas prácticamente un tercio de la ley federal del trabajo fue modificada y que salieron pues prácticamente en tiempo informa en las dos cámaras una como cámara de origen y otra como cámara revisora se aprobó la ley del lavado de dinero la ley de seguros y fianzas se aprobaron las reformas importantes al artículo tercero constitucional para establecer ya como un derecho de los mexicanos la educación de calidad ya se establece por primera vez la evaluación a maestros el que las plazas ya se den por oposición en fin creo que hay avances importantes en materia educativa obviamente nos despedimos con la aprobación de la nueva ley de transparencia que le otorga pues autonomía constitucional al ifa y que hoy por hoy ya se podrán acudir a instancias federales para la solicitud de información de las entidades públicas creo que entre otras de las grandes reformas que se aprobaron en este periodo podemos destacar estas pero también hubo una serie de actividades importantes como pues el nombramiento del procurador general de la república el nombramiento de dos ministros de la suprema corte de justicia el nombramiento de dos embajadores la modificación de la administración federal de que peña nieto para desaparecer la secretaria de seguridad efectivamente desaparece el dotarle de más instrumentos a la secretaría de desarrollo social para que pueda enfocar sus acciones al combate a la pobreza que fueron las reformas que urgían dado que pues no ha quedado evidente que prácticamente a dos meses que tomó posesión el nuevo presidente de la república enrique peña nieto pues se manifiesta la voluntad de acelerar el paso en las grandes reformas que requiere el país perdón por interrumpirte aparte creo que hay dos dos condiciones que son distintas por lo menos al inicio de la gestión de calderón uno el tema de la iniciativa preferente que ya lo decías que obliga a las cámaras a discutir forzosamente los temas no pueden encarpetarlo y mandarlo ahí a la congeladora uno y dos el pacto que también les traza una ruta de acuerdos pero a mí lo que me preocupa es pensar cuál va a ser la actuación de las bancadas del pri tanto en la cámara bueno tú puedes hablar por la de senadores en el senado porque está esta idea de que vuelve el presidente omnipotente y que las bancadas empiezan a alinearse va a haber disenso en la banca del pri o todo va a ser la gente bueno yo quiero primero manifestar que desde campaña nosotros establecimos una agenda por un lado legislativa y por el otro lado el presidente de la república un programa de gobierno que fueron coincidentes desde el inicio del proceso electoral nosotros aprobamos una plataforma electoral que ofrecimos a los electores y que insisto pues prácticamente es la misma y en ese sentido nosotros somos una bancada que está que habremos de apoyar las iniciativas del presidente porque previamente ya lo habíamos determinado en la plataforma que discutimos en el partido que se aprobó y que está y que fue depositada en el instituto federal electoral y hoy lo que queda evidente creo que y es de llamar la atención es que efectivamente el presidente peña acelera el paso urge las reformas para poder dar los mejores resultados pero no lo hace solo es decir nosotros claramente definimos nuestra ruta seguir nuestra plataforma electoral nuestra plataforma política y el presidente incorpora no solamente en la administración pública federal actores de otros partidos políticos sino también a los propios organismos políticos en la firma del pacto y se incorporan ahí no es casualidad si fueron al pacto es porque precisamente se escucharon y se atendieron las propuestas de las fuerzas facilita el debate efectivamente los acuerdos y los acuerdos entonces vamos a definir ya ya sabemos el que yo creo que este país ya está perfectamente de asno diagnosticado ya sabemos cuál es la situación que prevalece en cuanto a la inseguridad en cuanto a la pobreza en cuanto a la creación de empleos en fin la situación educativa hoy tenemos que pasar a las acciones y entonces los cómos y los cómos es donde se están buscando los acuerdos necesarios entre las fuerzas políticas para definir cómo lo vamos a resolver y por eso es la firma del pacto que son prácticamente 100 compromisos muy concretos que pues se van a trabajar y que en esa coincidencia entre las fuerzas políticas y seguramente estaremos avanzando que es lo que sigue para el grupo parlamentario nuestra reunión plenaria previa al inicio al siguiente inicio de el periodo de sesiones donde habremos establecer nuestra agenda legislativa no solamente en los grandes temas que tendrán que tratarse para la siguiente para el siguiente periodo que tiene que ver con la reforma energética y la reforma aceleraria esa parte yo creo que fortalece el argumento de enrique el poder unidireccional otra vez está instalado a nivel nacional y el presidente les ayuda un poquito a la chamba los legisladores y senadores porque con el pacto evidentemente que pone de acuerdo a todas las fuerzas políticas y ustedes tendrán que cabildear ya nada más de manera más sencilla porque ya hay un pacto nacional si bueno yo quiero decirte que ha sido esa la tónica de esta legislatura la construcción de los acuerdos no ha sido sencillo en el senado si bien es cierto somos el grupo más numeroso de senadores con los aliados del partido verde ecologista logramos conjuntar 62 voluntades y por otro lado los 64 que tienen los 66 que tienen el tanto la los partidos de izquierda que es el pt el prd y con el pan y que además ya lo hemos visto ha habido esa alianza y que pues nos ha obligado a profundizar el debate y a profundizar y estrechar los lazos de consenso entre las fuerzas políticas muy bien déjame hacer una pausa en la conversación jesús enrique chema y después de la pausa seguimos platicando acerca de las iniciativas que habrá de presentar jesús casillas en la próxima en el próximo periodo de sesiones y también platicaremos con chema acerca de una serie de nombres de panistas que no se reafiliaron nada más se les acabó la nómina y ya no renovaron su militancia vamos a la pausa regresamos se acabó las dos nóminas y y y Gracias por ver el video.